Hola, tomando en cuenta que Facebook me censuró mi página personal por no apoyar a lo políticamente correcto, el día de hoy quise hacer un video sobre el tema, y elegí algo que puede ser humorístico, puede ser bueno y además es cierto. Por eso estas son las 7 incongruencias feministas más divertidas. La número 1 es esto. Una mujer viola a un niño, o mata a sus hijos, o roba un banco, es un caso aislado. ¿Quién sabe qué era lo que le estaba pasando? ¡Sé comprensivo, no seas malo! Un hombre se mete con una mujer en una fiesta y estaban borrachos, eso es violación. Obviamente es hombre, todos los hombres son unos violadores, eso es obvio. Número 2. El machismo y el patriarcado tienen la culpa de que a los hombres se nos exija tanto, de que no podamos expresar emociones, ni ser vulnerables, ni decir cuando tenemos un problema. Pero no te quejes, macho chillón, o me voy a ahogar en tus lágrimas de hombre, male tears. Punto número 3. ¿La tasa de suicidios en hombres es mucho más alta que en mujeres? Eso no es problema, nosotros tenemos luchas mucho más importantes. Es como... Emojis de menstruación. No es broma. Punto número 4. Un machirulo perdido te dice que feminismo es una palabra que le da más peso a las mujeres. Y tú le dices, obviamente, que no es ignorante que se ponga a leer, que no importa la palabra, sino la lucha, y la lucha es por la equidad. Pero también queremos cuidar nuestra cuerpa y usar lenguaje incluyente para que podamos hablar como retrasar. Punto número 5. Una mujer necesita empoderarse, elegir su propio camino, no sentirse obligada por nada ni por nadie. Esa mujer se volvió ama de casa, maldita alienada del patriarcado, hija de su punto número 6. Queremos igualdad de oportunidades en trabajo, en política, en gerencias, en oficinas... Y ya, tal vez sea mejor que los que se vayan a matar en las guerras o se expongan en trabajos físicos sean los hombres. Al cabo, son hombres. Punto número 7. Y el final. Basta solamente una denuncia, ve tú a saber si es falsa, para joderle la vida a un hombre. Que pierda el trabajo y que tal vez pierda gran parte de su vida. Pero ¿dónde están tus fuentes para los puntos de este top, machirulo? Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Realmente, solamente estoy grabando por grabar. Y aprovecho el comercial para dejarles, ¿por qué no? Una canción acá arriba que habla sobre la inteligencia. Como antes eran los conservadores y ahora son los progris. Los intolerantes de ayer y hoy son. En fin, espero que se les haya gustado. Y pues, pásenla bien. Bonito fin de semana.